Mi nombre es Germán Maciel, yo soy de San Antonio de la Sierra, llegué a Torquín hace 8 años y la verdad en el 2014, alrededor de esa fecha, veía un distrito muy pujante, muy dinámico, que bueno, lamentablemente se perdió. Pero bueno, creo que es el momento para recuperarlo, para trabajar y recién Gustavo me dice gracias por aceptar, y yo te digo, no, gracias a vos por tenerme en cuenta y gracias a todos ustedes por abrirme la puerta de esta hermosa familia que es el PJ Torquín, la verdad que es muy cálido y bueno, muchos desafíos y la verdad que tenemos a la Alianza a la vuelta de la esquina, así que hay que meterle garra, hay que militar voto por voto y bueno, vamos Gustavo. Bueno, yo soy Andrea Camus, acá de Torquín, en primer lugar quiero agradecerle a Gustavo, yo siempre desde el 2007 confié en él y estuve y voy a seguir estando al lado de él, estoy orgullosa de estar al lado de compañeras y compañeros que venimos trabajando, peleándola, luchando, luchando codo a codo y hoy estar todos juntos acá para mí es una gran emoción, porque esto es un proyecto colectivo, acá no hay personalismo, no era tal vez el deseo más grande que tenía Gustavo, pero acá lo tenemos. Agradecer a Marcela, para demostrarse un proyecto colectivo, quiero agradecer también a Marcela, que es la candidatura que está acá a la madera, que es la candidatura, fundamentalmente orgullosa de acompañar a mi compañero, al intendente de corazón, así que muchas gracias. Agradecer, bueno, un poco lo mismo, agradecer a Gustavo, un poco parafraseando acá al amigo, al compañero, yo llegué en el 2015 y agradezco a todos los compañeros porque realmente encontré una familia, gracias a Gustavo, a todos por abrirme, por abrirme su puerta y más que nada su corazón. Vamos, Jessy, que a partir de diciembre vamos a estar en el Consejo, para que cuando hablamos de calidad educativa realmente lo podamos hacer. Y el trabajo del Consejo Escolar tiene que ser codo a codo con el ejecutivo, si no, ya lo estamos dando de cuenta que no sirve. Así que, como dice Germán, a militar, a ponerle garra y vamos compañeros adelante. Gracias. Estoy muy feliz de compartir este momento con todos ustedes, la verdad es emocionante. Agradecerte, Gustavo, por la confianza y por dejarme ser parte de este gran equipo. Y a todos los compañeros y compañeras que me brindan todo su apoyo y su confianza. Muchas gracias.